Los abogados del actor estadounidense Alec Baldwin han confirmado este jueves que le han sido retirados los cargos por homicidio involuntario después de que disparase fatalmente por error a una directora de fotografía durante el rodaje de su última película Rust en Nuevo México. Según han manifestado sus abogados a la cadena de noticias, NBC están complacidos con la decisión de desestimar el caso y alentan a una investigación adecuada sobre los hechos y circunstancias de ese trágico accidente. Baldwin se declaró ya a finales de febrero no culpable de los cargos que se le imputaban y fue puesto en libertad bajo la promesa de no poseer ningún arma, no beber alcohol y no hablar con testigos del tiroteo, según relato en aquel entonces la cadena estadounidense CNN.